¡No me mando! Creía que el hogar era qué hábil habitáculo donde había crecido. Que hogar era sinónimo de repetición, rutina. De acostarme cada noche sobre la misma cama, abrazando la misma almohada, viendo las mismas estrellas de plástico que en algún momento habían iluminado la pared. Y ahora lanzó las estrellas de plástico, sin luz. Creía que el hogar era la caja de Playmobil. Los libros de Nid Blyton, los poemas de Gloria Fuertes, una serie con mamá. Un partido de atlético con papá, jugar a la PlayStation siempre en el mismo papá. Pero entonces me mudé a Santiago y descubrí que en esa palabra de cinco letras que habían ciudades enteras, la lluvia, la piedra, el momo, una facultad, sobre todo la gente de esa facultad, una guitarra sonando, tocando siempre Silvio Rodríguez en Belpís. Pero claro, siempre había pensado que el hogar tenía que ser un lugar. Nunca se me había ocurrido pensar que pudiese ser una persona. Pero me bastó cruzar el océano para que Buenos Aires, Bolivia, Perú, Chile, pues en mi hogar, aunque no hubiese estrellas de plástico. Pero había tantas estrellas de verdad. Entonces, claro, me di cuenta que el hogar no era un lugar, no era una persona. En realidad era esa sensación la que tengo cuando me apoyo en su pecho, cuando vi el primer atardecer en Buenos Aires, cuando el tren entró en Santiago de Copostela un año después, cuando llegué a Lugo y Goyo, mi perro me recibió lamiéndome los pies. Y todas son hijas de una sensación primigenia. La de ver el mismo mar todos los veranos de mi vida desde el mismo lugar y sentir que solo con ver el mar es suficiente. Y cuando siento eso, entonces es mi hogar. Entonces, hogar es todo lo que yo quiera que sea hogar. Hogar es todo lo que he sido, hogar es todo lo que soy, hogar es todo lo que quiero ser. Y aún así lo reconozco. Escribí este poema en la primera página de mi libro de Liz Blighton, mirando las estrellas de plástico, pero esta vez iluminaba el futuro. Justo, justo en el verso final decidí que mi hogar soy.